Por supuesto, todo esto hoy iremos informando sobre la noche de los museos, ya desde la semana pasada. Es como que desde la universidad se dio así como un pantallazo general de la cantidad de locaciones que va a haber en sus diferentes nodos. Porque había un nodo, por ejemplo, que era en la universidad, otro en el centro, otro en la Facultad de Ciencias Químicas, en las clínicas, otro, por ejemplo, a la Facultad de Arquitectura y uno que va a tener muchísimo trabajo esta noche, que va a ser en el Observatorio Astronómico Córdoba. Va a haber, recuerden, también transporte durante todo el tiempo que van a llevar y traer a la gente gratis para que puedan ir a la mayor cantidad de museos que quieran recorrer. Recuerden que va a ser entre las 20 y las 2 horas. ¿Qué va a pasar allí en el Museo Astronómico de Córdoba? Lo vemos. Como todos los años ya nos venimos sumando y la gran diversidad de actividades que tenemos me parece que también va a ser algo para que la gente pueda hacer de una manera distinta a las visitas tradicionales. Hay más o menos del orden de 15 actividades, las hemos separado en, parecen muchas, pero están como... ¿En una sola noche 15 actividades? ¡Guau! Sí, son un poquito distintos y uno se esmere y pone un poquito más el lomo, digamos que siempre, pero hay algunas que están destinadas o pensadas más para los chicos, como un taller de títeres, hay también algunos talleres para que los chicos hagan algunas actividades astronómicas. Después también tenemos un taller que es de electromagnetismo, entonces les van a enseñar cómo hacer un electroimán con algunos materiales caseros. Después también tenemos lo que se llama la parte de visitas, hay unas que son visitas guiadas por dentro de la institución y otras por el predio, resaltando algunos, por ejemplo, las rejas tradicionales del observatorio, las caballerizas. Está también una réplica de uno de los telescopios del Perrin que se hizo en el observatorio. Tenemos después también los coros, el coro del Cipoli, que es el que va a abrir a las 8 de la noche, el coro de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, que también va a tener una intervención a las 10 de la noche, que me estoy olvidando. ¿Y el cierre a las 2 de la mañana? También, y después va a haber algunas actividades de muestras, por ejemplo, la biblioteca de esta vuelta va a ser una muestra de Atlas, de Astronomía, que también muchos de ellos se han usado. Ahora, te pregunto, ¿hay que inscribirse o directamente hay que ir? No, directamente hay que ir, sí. Y estar hasta las 2 de la mañana haciendo todo lo que hay para hacer. Sí, esperando que el tiempo también nos acompañe porque hay muchas actividades al aire libre. Cada vez mejor la noche de los museos. La cita es el 18 de octubre. Arranca a la hora 20, termina a las 2 de la madrugada. Entre las 20 locaciones que va a tener la Universidad Nacional de Córdoba, siempre mostramos algunas, anticipándonos a lo que se viene. Bueno, vamos a comenzar haciéndolo ahora con dos facultades, la de Ciencias Químicas y la de Odontología. La facultad de Odontología, desde hace pocos años, en el 2014, incorporó el Museo de la Facultad, que tiene una misión no solamente disciplinar, en la cual se preservan, se exhiben todos los objetos y elementos que hicieron a la historia de la profesión de la ciencia odontológica, desde que la facultad se inició como una escuela hasta la actualidad, sino que además lleva adelante una actividad social y cultural comprometida con la comunidad. En esta ocasión queremos invitar a toda la comunidad para que participe con motivo de la próxima edición de la Noche de los Museos y a compartir un espacio de encuentro, de actividades culturales, de actividad social y de reflexión en amistad. Vamos a abrir las puertas del Museo de Ciencias Interactivo de la Facultad de Ciencias Químicas. Este año particularmente lo vamos a dedicar a los 150 años de la tabla periódica, en donde se propusieron nombres de científicas de todas las áreas para conformar una tabla periódica científica que tiene que ver un poco con la trayectoria de cada una de esas personas a lo largo de su carrera. Actividades lúdicas para todas las edades, vamos a tener experimentos. Los invitamos a que vengan a participar en la Noche de los Museos, así vienen a jugar, vienen a divertirse y se llevan una propuesta y un poco de conocimiento de la química de casos.